Al enterarse de lo ocurrido, el personal de criminalística, junto al fiscal de turno y seguridad del estado, llegaron a un cacerío Lacre para investigar la tragedia. De inmediato, el lugar del crimen debió ser acordonado para iniciar la investigación del hecho. Uno a uno eran analizados los restos óseos de esta pareja, y esclarecerse que realmente habrían sido asesinados. Los restos de ambos quedaron literalmente en cenizas. De inmediato, las dudas quedaron confirmadas. A esta pareja la mataron. Previamente, a los mediatorios con un alambre. No conformes con amarrarlos con un alambre, a esta pareja la torturaron previamente, para proceder a quemarlos vivos. Todo ocurría ante desconsolado y desgarrador llanto de su hijo. Pues si realmente los restos de ambos ancianos fueron colocados en bolsas negras, con el objetivo de llevarlos a la morgue. Sin embargo, un detalle apareció de repente. A la vivienda de los ancianos, fue previamente rociada con combustible, para luego prenderle fuego. Poco a poco se iba esclareciendo el escalofriante crimen, y la manera que acabaron con la vida de estos ancianos. Todo el perímetro, había sido rodeado de combustible. Su hijo de rodillas, y conmocionado por la tragedia, pedía que se investigue quién mató a sus padres. Él no podía obtener consuelo alguno, a ver la manera en que mataron a sus padres. Sí, ya está confirmado, ya está confirmado. Hay un rastro de gasolina que el perito le está sacando de allá acá. Esos son los cuerpos de mis padres. Esos son los cuerpos de mis padres. Y ahí está todo el camino de la gasolina. Les han quemado, les han torturado, les han quemado. Pido justicia, señor, pido justicia a todas las autoridades. Por favor, pido justicia. Su hijo, lo único que pedía, era justicia. Y que la muerte de sus padres se investigue, hace identificar a los responsables. ¿Qué culpa tienen tu padre de ancianos, que vivían cómodamente, tratando de vivir una vida ya pacíficamente, ya? En su vejez, en este lugar, les vienen a hacer esta maldad, ¿no? Les han torturado. Torturado, sí. Y quemarles vivo, prácticamente. Puesto realmente, sus hijos levantaron los cuerpos para trasladarlos al puerto del caserío O'Lacre. Esta zona es sumamente inaccesible y cubierta de maleza. Una triste realidad para los moradores del caserío O'Lacre. Vivir prácticamente aislados el resto. Incluso fue necesaria una cobota para el traslado. El camino continuaba. Este es el puerto del caserío O'Lacre. De ahí, los cuerpos serán colocados en un bote, para luego llevarlos al puerto de Cachibococha. Ya los cuerpos de la profesora Luz Gutiérrez Mendita y sus esposos son trasladados hacia un bote motor para su traslado hacia el puerto de Cachibococha y luego hacia la morgue del ministerio público. Esta es la triste realidad que deben de vivir viles hermanos ucoyalinos, aislados y olvidados por las autoridades. Todo un vía crucis fue a retirar el cuerpo de ambos ancianos. Presten mucha atención al enorme riesgo y que deben viajar toda la comitiva para cruzar la laguna de Cachibococha. El fiscal, la policía, nuestro equipo de prensa se debió desplazar en estas difíciles condiciones. Después de varios minutos, se llegó al puerto del caserío Cachibococha para el posterior traslado de los cuerpos hacia la morgue del ministerio público. El caso se ha investigado por el personal de la Divincri y de la segunda fiscalía provincial de Llanicocha. La familia de esta pareja lo único que pide es que se haga justicia.